Twitter, lo vamos a ir viendo en la pantalla LED a medida que yo vaya avanzando con cada cosa. Bueno, Twitter, ves ahí dice, bienvenido a Twitter, qué sé yo. Twitter es una empresa, es una empresa privada. Técnicamente se llama un micro-blogging. O sea, es un sistema que permite enviar mensajes breves de texto. Hasta 140 caracteres. Sea 140 letras o espacios, 140 caracteres. Es una empresa privada con sede en San Francisco. Fue creada por un tipo que se llama Jack Dorsey en marzo del 2006. Y Argentina ocupa el puesto 13 de Twitter en el mundo. Hay 400.000 usuarios, entre 400.000 y 1.000.000 de usuarios en Argentina. Y ahí vos podés ver, bueno, acá te tenés que poner, ¿no? Supongo que te nombre completo, correo, buscás una contraseña y te registrás en Twitter. Vamos a la otra placa, Luis, si la tenés por ahí. Bueno, mirá. Acá tenés un usuario. Vos ponés tu foto. A veces, no todos ponen su foto. Muchos ponen fotos de fantasía. Ponen íconos, ponen a los ojo y ponen cualquier cosa. Y hay otros que tratan de parecer, o que son, en efecto, personas reales. Suponemos que esta es la foto de Juan Cruz Heller. El Twitter es Heller Cruz. Y ponés una pequeña bio. ¿Qué es el tipo? Estudiante de política, bailarín. Dice, administrativo de BMW. A ver, sigamos. Vos podés ver, acá, cuánta gente lo está siguiendo y cuánta gente sigue él a su vez. Hay de todo en Twitter. Yo siempre digo que es la puerta a un baño público. Es un lugar donde la mayoría de la gente es anónima. No todos, muchos son anónimos. La gente cuando es anónima se acostumbra a decir cualquier cosa, porque en total da lo mismo quién lo dice y quién no. Nadie se hace mucho cargo de lo que dice. Hay muchos cholulos también. Hay otros que lo usan en su verdadero sentido, que es... ¿Cuál es el verdadero sentido de Twitter? Dar noticias en tiempo real. Contar de una manera rápida qué está pasando. ¿Vos sabés dónde fue muy importante el Twitter? En los países árabes. En lo que se llamó la primavera árabe, cuando empezó a movilizarse la gente, como los medios están censurados, la gente se comunicaba por Twitter. Entonces se mandaban mensajes entre sí en tiempo real. Che, vayan para allá. Che, nos encontramos en la plaza tal. Protestamos por tal cosa o por tal otra. Ahí Twitter fue muy importante para el desarrollo de ese tipo de movimientos sociales. Nosotros mismos recibimos muchos tweets. Tweets se llama el mensaje de Twitter, ¿no? Recibimos muchos tweets diciendo en el interior no se ve, en tal lugar lo levantaron. Bueno, bueno, sirve para eso, para dar noticias en tiempo real. Desde ese punto de vista es muy importante. Acuérdense, hay que verlo por el 37b.com. Bueno, entonces cada mensaje, yo te decía, se llama tweet. Y uno sigue, puede seguir a otros. Uno puede enterarse de cuáles son los tweets de otros. Por ejemplo, este sigue a Leonardo Derqui, a Diego Perelli, a Fabricio Gómez, a Fernando Di Lorenzo, a distintas personas. Hay muchos periodistas en Twitter, hay muchos escritores, hay muchos políticos. Muchos lo usan, Chávez lo usa mucho, por ejemplo, para comunicarse con su propia gente en Caracas. Muchos lo usan para mandar mensajes, mensajes cortos de contenido político. El Palacio de la Moncloa, en España, fue el primer gobierno en Europa que usó Twitter de manera oficial. Acá, Darío Gallo, el editor de perfil, fue uno de los precursores de Twitter. En Argentina, el que más seguidores tiene es Diego Torres, que tiene 1.500.000. Después le sigue Jorge Arrial, con 1.400.000. Después Cristina Fernández, con 1.000.000. Cuando un tema aparece mucho en Twitter, cuando mucha gente habla de él, hay una tabla que se llama Tren Topic. Tren Topic es la tabla de las cosas más mencionadas en Twitter. Como el American Top 40 de las radios, cuando pasan la posición de los discos, los más vendidos y los menos vendidos. O la lista de libros en los diarios. Hay Tren Topic. Ahí tenés Tendencias en Argentina. Tren es Tendencia. En este momento estos son los temas sobre los que más se está hablando, o sobre los que más se habló en Twitter hoy o a lo largo de estos días. Hay una cosa interesante para contar sobre el Tren Topic, porque el Tren Topic crea opinión. Cuando vos aparecés ahí, cuando te dicen que sos el más vendido, otros van a verte porque sos el más vendido. ¿Se entiende? Entonces, este programa, por ejemplo, cuando salió, nosotros en el primer domingo que salimos fuimos tercer Tren Topic mundial. Un delirio. O sea, hay Tren Topics mundiales y hay Tren Topics de Argentina. Ahora, hay una cosa importante para que entiendan, que es que el Tren Topic no tiene que ver con la cantidad de gente que habla, sino con la intensidad en la cual esa gente habla. ¿Qué quiero decir? Si vos, en 30 segundos, saturás Twitter, sos Tren Topic. No hacen falta 4.000 millones de personas que hablen de vos. Con que vos tengas 100 tipos que estén todo el tiempo escribiendo tweets, saturás el Tren Topic. ¿Se entiende? Bueno, y ahora lo más importante de este asunto. Twitter es, yo creo, ingenioso, moderno, importante, pero a veces, como decíamos, está sobrevalorado por los medios. Y como los medios perdieron credibilidad, se busca en las redes sociales. Últimamente, ustedes notan que en la radio, en la tele, todo el mundo habla de Twitter. Y entonces eso multiplica la opinión. Si yo lo viera en puntos de rating, Twitter es un programa de 4 puntos. No es nada. Si tuviéramos 4 puntos, ya de acá nos hubieran echado a patadas. Tenemos 15, 16, entonces todavía estamos. Pero este canal no tiene programas de 4 puntos casi. Tiene programas de arriba de 10, de 8, de 10, etc. O sea que numéricamente no es tan importante, pero es muy importante porque los propios medios lo multiplican. Entonces, si un noticiero que tiene un millón en medio de personas habla de Twitter, le genera una audiencia mucho mayor. Bueno, por eso el gobierno se metió en Twitter. Porque con tuiteros falsos, termina creando lo que se llama opinión pública. Crea corrientes de opinión. Influye sobre los medios. Ahora, hay un punto donde es una especie de perro mordiéndose la cola. Porque ellos inventan las cosas y a veces ellos le dan manija, etc. El primero que vio venir esto, que hay que reconocerle ese talento, porque tiene talento para fanar, pero también para otras cosas, es Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, que de trucho sabe un montón, porque se acuerdan que se fugó siendo intendente de Quilmes. Fue una reunión que se llamó Reunión Nacional de Blogueros NAC & POP. Cuando era jefe de gabinete. Y dijo textualmente, nosotros queremos valernos y acompañar este proceso. Podemos buscar técnicos de muy buen nivel que los ayornen. Y nosotros podemos financiar eso. Podemos ayudar en lo que se les ocurra. Yo no sé si Aníbal Fernández tiene o no una relación directa con esta red de tuiteros falsos. Yo sí sé que a Balmerín y a Gardé, por ejemplo, retuitean, o sea, vuelven a mandar los mensajes de tuiteros falsos. No lo sé si lo hacen sabiéndolo o sin saberlo. Me parece raro que lo sepan, pero bueno, pongámosle que podrían no saberlo. Lo que está claro es que el gobierno estaba dispuesto a bancar audiencia falsa. El tema no es menor, porque la audiencia falsa hace pensar que la cantidad de votos es verdadera porque fue cuando se votó, pero que mantener esa cantidad también puede ser falso. O que influir en la opinión pública también puede ser falso desde gente que está ahí auspiciando personalidades cambiadas, haciéndose pasar por otros. Bueno, encontramos por lo menos 400, 400 tuiteros falsos que fueron inventados para crear opinión. Para que se pueda decir, che, en Twitter están todos hablando de tal cosa. Y a lo mejor todos son cinco. Te vamos a explicar cómo hicimos en este tape. Hola, son las 8 y cuarto de la mañana del 16 de abril. ¿Ves? Por esto no me quiero meter en Twitter, porque es súper adictivo. Y si me meto en esta especie de puerta de baño público, me la paso mirando todo el tiempo a ver qué escribieron. Y ahora estoy haciendo eso, porque nada, el programa fue anoche y quiero ver qué dice, por ejemplo, un tal Juan Cruz Heller. Dice, mira, la Nata inauguró kiosco en Canal 13. Sigue, es medio frenético lo de Heller. Se aprendió bien el discurso, la Nata. Otro más. La Nata, pura chicana. Ah, mira, este es un Fabricio Gómez que retuitea a Heller. Dice, bien, la Nata, te aprendiste el libretito de Mañeto. De vuelta, Heller. El gordo panqué que dio su quit. ¿Qué quiere probar? Bueno, por lo menos Digo Pirelli habla de otra cosa. También es K, pero habla de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Vamos a ver a Pirelli. Mira, es abogado, multifunción, se define así. Sí, bilardista, confeso, vejete, cacho. A ver, pa, vamos a ver qué dice el amigo Pirelli. Ah, mirá esto. Pirelli le dice a Milda Garré, sigamos adelante, ministra. Ah, y acá está de vuelta Juan Manuel Aguero Medina. Ah, mirá, habla lo mismo que Pirelli, lo de YPF. Son los mismos mensajes, fíjate. Es la una de la mañana del 24 de abril. Ya a esta hora a mí no me da mucho la cabeza, pero es muy impresionante cuando vos tirás de una soga y ves que vas tirando y es todo cada vez más pesado y más grande y más grande y más grande. Me puse a ver tweets de la semana pasada, ¿no? Y estaba otra vez con mi amigo Juan Cruz Heller, que habla de los operativos de prefectura. Y mira, ¿te acuerdas que yo te decía que había hablado con Garré, que la retuitea? Milda Garré, a ver si vimos a representante una cosa de protocolo. Milda Garré, el especialista aslañazo, rayó, bla, bla, bla. A ver qué pasa con el otro, con Pirelli. Ah, mirá, así como el anterior se engancha todo el tiempo con Lilda Garré, Pirelli se engancha todo el tiempo con Abel Medina. Le retuitea cosas, por ejemplo, Abel Medina recomienda visitar el stand en la Feria del Libro. Abel Medina dice que a la tarde Cristina habló en un simposio sobre biociencia. Lo que se dice es una especie de gran familia. ¿Te acuerdas lo que te decía del piolín que tira y de golpe encontrarás una cosa inmensa? Mira, hay un programa que se llama TweetDeck, una aplicación que te muestra todos los tuiteros, todos los tuits de todos los tuiteros, juntos. Los podés comparar. Ahí podemos ver como nuestros amigos Heller y Pirelli forman un ejército de 400 tuiteros que se conectan entre sí y repiten los mismos mensajes. Son los tuiteros K. Uno escribe y los otros replican. Ministro Garré, sigamos adelante. Todos escriben lo mismo, como si fueran robots. Estos, por ejemplo, son los tuits de Leonardo Derqui. Está Heller, Heller. Acá también, en los de Heller Cruz. Acá en los de Pirelli está Heller. Fabiano Laverri. Por ahí más abajo está Heller. Acá está Heller también. Gómez Fabricio. Y mirá, Pirelli está acá, está acá, está acá, está acá, está acá. Marcelo Hoyos está acá, acá, acá y acá. Nilda Garré otra vez. A Valmedina, a Valmedina, a Valmedina. Nilda Garré. Roger. Y así. Y así hasta el infinito. Es muy impresionante verlo así. No es una cuestión de imágenes. No son solo fotitos las que se repiten. Hay direcciones similares, contenidos de los mensajes similares y estrategias similares. Ahora lo que nos falta es averiguar de dónde salieron, quiénes son y por qué hacen lo que hacen. El otro día me contaba Julito en la radio que hay una función de Google que en Google Imágenes vos podés buscar a ver si una foto fue usada en algún otro momento en algún otro lugar del mundo. Y voy a hacer eso ahora, mirá. Te vamos a mostrar que los tuiteros que seguimos son truchos. Roban fotos de otras personas para inventar militantes K. Y para eso Internet nos va a dar una mano. Miremos la foto publicada en el perfil del tuitero K. Tenés que buscar el código de la foto, lo copiás y lo pones en Google. Google nos tira resultados y nos dice de dónde salió esa foto. Y fíjate lo que pasa. La foto de quien dice ser Diego Pierelli, argentino, abogado, bilardista y VGTK, pertenece a Roberto Greter, italiano, ingeniero electrónico y presidente de una asociación de origami. De militante K, no tiene ni un pelo. Hola. Hola, sí, buenas noches. ¿Hablo con Roberto Greter? Sí. Greter, yo soy Jorge Lanata, periodista argentino de Canal 13. Lo estoy llamando porque estamos haciendo una investigación sobre Twitter. ¿Usted tiene Twitter? ¿Es abonado de Twitter? Yo no sé un account de Twitter. ¿Ah, no? No. ¿Usted es abogado? Yo soy un ingeniero. ¿Usted es ingeniero? ¿Ingeniero electrónico? Sí. ¿No ha enviado tuits a favor del gobierno argentino en el último tiempo? No, nunca. Nunca he mandado ningún tuit. Ajá. Bueno, es extraño porque hay una persona llamada arroba Diego Pierelli que se hace pasar por usted con su misma foto. I don't know this person. ¿No conoce a esta persona? No. Usted puede ponerse en Twitter y buscar arroba Diego Pierelli. Dice que es un abogado, bilardista, bueno, un hincha de fútbol y está a favor del gobierno de Kirchner aquí. No sé nada de todo esto. No sabe nada de esto. Bueno, le pido disculpas por la molestia. Simplemente contarle que están aquí en Buenos Aires usando su foto para hacerlo pasar por otra persona, en este caso Diego Pierelli. Me dispiace, pero no soy yo común, yo no he mandado ningún tuit. Ok, muchas gracias, muchas gracias y buenas noches. Perdón por molestarlo. Hasta luego. Buenas noches. Buscamos otro caso de Twittero K y lo encontramos a Pablo Lascano. Tampoco existe. Su foto pertenece a Javier Fontenla, un publicista de Huelva, España. Este era supuestamente un Twittero K. Hola. Hola. Sí, hablo con Javier Fontenla. Sí. Ah, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo soy Jorge Lanata, te hablo de Canal 13 de Buenos Aires, de Argentina. ¿Vos sos usuario de Twitter? Sí, de Twitter y de Facebook, de los dos. ¿En Twitter? ¿Cuál es tu Twitter? Mi Twitter es Javier Fontenla. ¿Arroba Javier Fontenla? Arroba Javier Fontenla. ¿Y vos estuviste en el acto de Cristina en Vélez? ¿Perdona? Si estuviste en el acto de Cristina Kirchner en Vélez, en Vélez Sarfe, en el estadio. No, para nada. Ah, porque yo he leído aquí en Buenos Aires tuits tuyos convocando a la gente al acto de Cristina Kirchner. Pues para nada, porque es que no sé ni quién es, de quién me estás hablando. No, bueno, Cristina Kirchner era presidente de Argentina. Y hay alguien, bueno, usa tu foto con tu misma cara, aquí en Buenos Aires, pero con otro tuit. El Twitter de él es arroba Lascano Pablo. ¿Vos no tenés nada que ver con él? Me estoy quedando ahora mismo un poco sorprendido de lo que me estás contando. Ajá. Vamos, yo vivo aquí en España, soy español, vivo en Andalucía, en la provincia de Huelva y en la ciudad de Huelva. En Argentina no he estado nunca, he viajado al extranjero, pero no he estado nunca en Argentina. Así desemmascaramos cientos casos más. Por ejemplo, Fabricio Gómez, supuesto periodista deportivo y peronista, en realidad es Hernán Migoya, guionista y escritor español. Antonio Álvarez, supuesto contador y peronista, en realidad es Eduardo Verdú, profesor de teatro en Noruega. Paula Arrastoa, supuesta administrativa de la AFIP y seguidora de CFK, es Paola Possetsere, una italiana empresaria de Internet. Son la usina K en Twitter. Para el final dejamos la mejor historia. ¿Te acordás de Juan Cruz Heller, supuesto bailarín, estudiante de ciencias políticas, empleado de BMW, kirchnerista, y uno de los más activos de la red, esta de militantes truchos? Bueno, también buscamos su fotito, la comparamos, y ¿sabés qué salió? Que en realidad se trata de Mario Álvarez. ¿Y quién es Mario Álvarez? Es un cantante español, bastante conocido por allá, porque fue el ganador de Operación Triunfo 2009. ¿Hola? Hola. Hola, sí, no te estoy viendo ahora, por la pantalla ahí te veo, ahora te voy viendo de a poquito. ¿Habla Mario Álvarez? Sí, el mismo. Ah, mira, yo soy Jorge Granata, soy de Canal 13 de Buenos Aires, soy periodista, estoy trabajando en una investigación sobre Twitter. Y me encuentro con tu imagen en un usuario de Twitter aquí. ¿Vos tenés Twitter? Sí. ¿Cuál es tu Twitter, Mario? Eh, mi Twitter es Mario Álvarez. Pero bueno, el nombre concretamente de Twitter es MarioSeguido y una abreviación de Álvarez, que es A-L-V-R-Z. ¿Vos sos el ganador de Operación Triunfo 2009? Sí, sí, soy el ganador de OT 2009 aquí en España. ¿Y sos estudiante de política también? ¿Cómo? Sí, 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 eres estudiante de política. Eh, que yo sepa, no. A día de hoy no. ¿Y bailarín? Eh, tampoco. Tampoco. ¿Trabajas en administrativo en BMW? No. ¿Y sos gimerista de casualidad? Porque pensé que estando en España era medio complicado, pero... Tampoco. Tampoco. ¿Y tenés algo que ver con, eh, arroba Heller Cruz? ¿Arroba Heller Cruz? Heller Cruz, sí. G-E-L-E-R Cruz. Pues no, no me suena para nada. ¿No? Ah, bueno, porque vos sabés que aquí hay, eh... Alguien en Twitter que con ese... con ese Twitter, con arroba Heller Cruz, usa tu fotografía. ¿Usa tu cara? ¿Sí? Sí, por eso te encontramos, por la búsqueda de imágenes de Google. ¿Hay alguien que está usando tu cara para hacer política aquí con Twitter? Ah, pues... Primera noticia que me llega, eh. No tenía ni idea. Ah, bueno, luego cuando cortemos la comunicación, si quieres, pues me puedes entrar a... Arroba Heller Cruz y fíjate, vas a ver que estás tú ahí... Pero soy yo seguro, ¿no? Igual, igual. Igual. Sos el mismo, sos el mismo, sí. Luego chequearé, a ver si... a ver. Entraré en la cuenta, a ver, a ver. Uy, ¿sabés qué? Si no te molestas, sabemos la comunicación, ya que te molestamos... Estamos cantando un poquito de tiempo al tiempo, que es tu último hit, ¿vale? Vale, sí, perfecto. Ok. Si te vas, a mi puerta ya no vuelvas más allá más. A mis labios no te acerques más. Si te vas, no seré tu antojo cuando estén tu anhelo. Oh, si te vas, imaginarás mi cuerpo en otro cuerpo. Tiempo al tiempo, si te vas... Gracias, Mario. Otro que de militante K no tiene un pelo. La red de tuiteros kirchneristas truchos es enorme. Hay por lo menos 400. Suficientes para hacer ruido, para multiplicar elogios o puteadas. Así de truchos son los SIDERK. Es muy fuerte contratar la historia de los falsos con los verdaderos, ¿no? Ver la misma cara y ver que los otros tipos existen y que son personas a las que le robaron la identidad. Curioso. Él es Julito López, es nuestro técnico hacker en Internet. Ah, bueno. Estuviste laburando todo ese tema varios meses. Contame qué encontraste. Sí, es un mes y medio. Todo empezó con un mensaje que nos llevó a la radio. Empezamos a seguir una o dos personas. Nos centramos a dar cuenta que retuiteaban lo mismo. Y teníamos que buscar alguna manera de vincularlos. O sea, si realmente era un comportamiento de una persona normal. Normal. El comportamiento de una persona. O si se trataba de algún tipo de fake o audacia por la cual se podía empezar a generar este tipo de mensajes. Uno nos llevó a otro, otro a otros. Y así fuimos elaborando un listado. Ese listado, por un golpe de suerte, encontramos que el nombre de las fotos de los tuiteros, como el de Heller Cruz o el que fuera, tenían un número. Y estaban numerados del 1 al 241 y cumplían patrones. ¿Escuchás eso que te está diciendo? Encima estaban numerados en orden. Claro. O sea, es tan trucho el asunto que estaban numerados 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5. Trucho o armado bien. Porque incluso tenían la clase y fecha de nacimiento según la cara. O sea, lo miraban y decían, bueno, esta persona tiene 50 años, es de fecha tal de nacimiento. Por lo tanto, podían circular mensajes que tienen que ver con los intereses de una persona de esa edad. ¿Se entiende? O sea, estuvo bastante bien armado. Tenemos unas placas para ver. A ver, a ver. Bueno, esto es lo que estábamos hablando, el patrón. Fíjense el número que aparece al principio, 48, 49, 64, es el nombre. Y ahora vas a ver la clase que ellos estiman que la persona nació. ¿Se entiende? Calculan la edad, el de la foto falsa, y ponen la clase por ese lado. Y lo increíble es el número de orden, 75, 77, 78, 80, 81, 82. Son todos parte de la misma red, ¿se entiende? Este es uno de los patrones que encontramos. Lo importante... Busca patrones, bueno, de eso se trata, de eso busca un experto de la informática. Claro. Busca patrones, o sea, cosas que se repitan para poder analizarlas. Es imposible que esta gente, por un golpe de suerte, haya enumerado C, puesto justo los guiones abajo, y poniendo una clase... Obvio. Es imposible. Obvio. Patrón 2 que encontramos. Nombre, apellido, fecha, año de nacimiento o clase... Y todas con guión bajo, nombre, guión bajo, apellido, guión bajo. Muy, muy, muy armadito, ¿no? Esto, ¿de dónde sale este nombre? Si ustedes se fijan en la foto que tiene el Twitter, botón derecho, propiedades, van a ver el nombre. Y esto es lo que se encontró en esta gente. Y eso es lo que extractamos. Bueno, próxima placa. Bueno, estos son los dos patrones que encontramos. Bueno, esta es la conformación de lo que veníamos hablando. El número con el nombre, apellido y la fecha. Acá se ve bien clarito, en el otro está un poquito más chiquito. Y este es el patrón 2 y es el resumen de los patrones que pusimos. O sea, esta persona no es Raúl Zinke, esta persona no es Marabula. Obviamente. Son otras personas a las que le roban la identidad para hacerse pasar por. Todo esto se cargó en una base de datos. Y ahí, ¿qué nos dimos cuenta? Y la base de datos los estuvimos tomando los tuits que generó toda esta red y encontramos que produce 6.000 mensajes por mes. O sea, estuvimos un mes y medio cargando todos los tuits de todos estos falsos. Y nos dimos cuenta de esto. La red produce 6.000 mensajes mentirosos por mes. 200 por día, todos de contenido político. ¿Sí? No era, fui al colegio a buscar a mi hijo. Otra de las cosas que arrojó el estudio que hicimos con la base de datos es que son capaces de mandar de 6 a 10 mensajes por segundo. Esto es lo que explica el poder de poder posicionar un top trend. ¿Se acuerdan lo que yo les decía del trend topic? Antes que tiene que ver no con la cantidad, sino con la intensidad. O sea, con la cantidad de mensajes en menos tiempo que se manda. Ellos pueden con un sistema inyectar de 6 a 10 mensajes por segundo. Entonces es muy fácil posicionarse como trend topic con esa intensidad porque el público espontáneo nunca puede hacer de 6 a 10 mensajes por segundo. Miren, acá están. Esto es una secuencia, la base de datos. Miren cómo los segundos se fueron cambiando. 19, 08, 18, 17 para abajo, 16. Y así fue como ellos pudieron inyectar esta cantidad. Esto lo que arman son los trend topic que después la gente, por curiosidad, sigue y aún se infla más. Otra de las cosas que les quería contar era... Ah, lo de los días de laburo, contemos. Claro, porque... Escuchá esta historia porque es increíble, increíble. Porque... Antes laburaban de lunes a viernes los pibes esto. No, escuchen esto porque es terrible. Mira, escuchá. Y arma... Y digamos como que termina en cerrar que esto es totalmente armado, que viven de esto. Durante marzo, durante marzo, la primera semana, el fin de semana, no sábado, domingo, no hubo ninguna actividad de esta gente. Se laburaban de un enabriado. De los 400 tuiteros, ¿no? Segundo fin de semana, no hubo. Nada. Tercer fin de semana, nada. Abril, se les complicó un poco. Abril. O sea, empezaron. Les venía el fin de semana largo, ¿no? Entonces trabajaron el Jueves Santo, porque es un día que se trabaja habitualmente. El viernes se apegaron a las leyes, digamos, de la iglesia. Dijeron, Viernes Santo no da para trabajar con esto. El sábado los agarra el huracán, el tifón, todo lo que pasó esa semana. Ahí laburaron. Y empezaron a trabajar a buscar a Macri. Que todos los estábamos buscando a Macri, Macri en Punta del Este. Estaban empezando ellos a buscarlo. Entonces el sábado tuvieron que ir a trabajar. Y el domingo también. Siete y ocho fue eso. Después. ¿Y el otro domingo qué pasó? No, no, no. Pará, pará. Porque, claro. Bien, el sábado 14 se tomaron franco. El domingo 15 recibieron al programa con bombos y platillos. Estuvieron toda la noche trabajando, registrando actividad. Cuando empezamos a salir al aire nosotros empezaron a agarrar los domingos. Es increíble. Yo espero que se los garpen, por lo menos, ¿no? A lo mejor hicimos que se hagan unos bancos con esto. Después, en el segundo fin de semana del programa, el sábado se lo tomaron. Porque obviamente el domingo tenían que trabajar a la noche. Tampoco van a estar, son unos esclavos. O sea, son tuiteros truchos, ¿no? Esclavos, el sábado 21 se lo tomaron. El 22 que se emite el informe del hotel. El hotel de Calafate. El hotel de Calafate. No tuitearon nada. No tenían nada que decir tampoco. No tenían nada que meter. Era difícil argumentar en contra del hotel. Claro. Era complicado. Este último, 28, se lo tomaron. Y el 29, obviamente, lo atendieron. Estaban de vuelta. O sea, estaban atendiéndolo. Bien. Esta fue, digamos... Más allá de la anécdota, de hecho, lo importante de este asunto, ¿sabés qué es? Le estamos pagando el sueldo a estos pibes. Dentro de toda la guita que gastamos al pedo en el Estado, le estamos pagando el sueldo a estos chicos. A los que inventan tendencias. Cuando te digan todo el mundo habla de esto en Twitter, yo no te digo que desconfíes, pero por lo menos preguntarte si será cierto. Porque nosotros encontramos 400, pero estoy seguro que hay muchos más que 400.